De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México, existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8 son pymes que generan 52% del Producto Interno Bruto y 72% del empleo en el país. Como ya se ha mencionado, la pequeña empresa comprende el 13.6% de los establecimientos y origina el 20.8% del empleo. Por su parte, la empresa mediana corresponde el 2.3% de los establecimientos, creando el 15.3% del personal ocupado. Sin embargo, a pesar de que son las principales generadoras de empleo, tienen problemas de supervivencia, ya que muchas de ellas no duran más de dos años, derivado de situaciones como inexperiencia, falta de capacitación, poca apertura a áreas de oportunidad y el embate de las grandes cadenas o empresas. Si se toma en cuenta que producen el 72% del empleo en el país, su crecimiento y mejora debe ser un imperativo para impulsar el desarrollo nacional. Por ello, la inclusión del INADEM en el Consejo permite fortalecer la operación de las pymes al convertirse en un órgano que facilite su acercamiento con las dependencias gubernamentales, sugiere espacios para su profesionalización y coadyuve para detectar y analizar nuevos procesos y brindar nuevas herramientas para encontrar otros mercados. Según ProMéxico, las pymes son un importante motor de desarrollo del país. Poseen una gran movilidad, permitiéndoles ampliar o disminuir el tamaño de su planta, así como cambiar los procesos técnicos necesarios. Por su dinamismo, tienen posibilidad de crecimiento y de llegar a convertirse en una empresa grande. Asimilan y adaptan nuevas tecnologías con relativa facilidad. Se establecen en diversas regiones del país y contribuyen al desarrollo local y regional por sus efectos multiplicadores. Quiero, en primer lugar, reconocer la iniciativa presentada a este pleno por el diputado Jorge Enrique Dávila Flores, conocedor de la situación de pequeñas y medianas empresas. En segundo lugar, quiero reconocer a la Comisión de Competitividad que pudo construir escenarios en donde todos ganamos, pero principalmente los pequeños y medianos empresarios, recibiendo la orientación y apoyo por parte de la Secretaría de Economía y particularmente del INADEM, eliminando trabas que obstaculicen la consecución de sus objetivos. Felicidades también por la construcción de concesos, que es la forma más privilegiada de hacer política. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada González. Y en virtud de que, de conformidad con el artículo...